No, conforme con haber vencido al Guadalajara en el Clásico Nacional, el director técnico de la América, Miguel Herrera, sigue confeccionando a su equipo para continuar por la senda de la victoria, y ahora con el Clásico Joven ante el Cruz Azul a la vuelta de la esquina, parece que el Piojo ya tendría definido su once para enfrentar a los Celestes, en un duelo que pinta con ser de alto impacto, por lo que si te quieres enterar de cuál es el equipo que piensa lanzar Miguel Herrera para su próximo partido, No te despegues de tu pantalla, que como dice Majo, con esta y más información, mexicanotas, comienza Y bueno, hoy tenemos muchísima información, Ubaldo, en especial del clásico joven que se viene en puerta, pues a unos días del encuentro entre América y Cruz Azul, los Celestes recibieron un notición que sin duda cambiaría los planes que ya tenían en mente para enfrentarse a las águilas No hombre, parece que la palabra cruzazuliar ya empieza a borrarse dentro del campamento de la máquina, pues como si no fuese suficiente el gran momento que viven en la liga con Robert, Dante, Siboldi como su entrenador, donde son punteros del torneo y tienen una dupla goleadora en su frente de ataque con Jonathan, el cabecita Rodríguez y Santiago, el chaquito Jiménez, Ahora los Celestes recibieron la noticia de que podrán contar con el centrocampista peruano Yoshimar Yotun, quien de acuerdo a Record ya recibió el alta deportiva y podría ser elegible para enfrentar a la América el próximo domingo en el Estadio Azteca Recordemos que Yotun se lesionó en la jornada 8 ante el Atlas, por lo que su regreso a la actividad amplía el abanico de posibilidades para Robert, Dante, Siboldi en el duelo contra las águilas Pero ojo amigos, que no solo el cruzazul estaría afinando todas sus piezas para el Clásico Nacional, pues como lo contó Ubaldo al inicio del video, el técnico Miguel Herrera ya tendría definido a su equipo titular para su compromiso de la jornada 12 ante el cruzazul Así es Majo, luego de la efectividad que le dio su once titular ante el Guadalajara en el Clásico Nacional, de acuerdo a la columna del francotirador de récord, Gio Dos Santos volvería a ser titular contra el cruzazul Y conociendo al piojo que no suele hacer cambios drásticos cuando algo le funciona, en especial antes de partidos importantes, es muy probable que el equipo titular que jugó contra las Chivas sea el mismo que enfrenta a los Celestes Claro, con la excepción de que si Emma Aguilera no se recupera de la lesión muscular que presentó, su lugar sería ocupado por Ramón Juárez Eso sí, también el piojo podría tener la oportunidad de darle algunos minutos de juego a Andrés Ibargüen, pues de acuerdo a reportes de la web, ya habría avanzado favorablemente de su lesión y podría ser convocado para el duelo ante el cruzazul ¡Esto se va a poner bueno, gambeteros! Pero aprovechando que estamos hablando de equipos grandes, tenemos que contarte que el delantero del Guadalajara, José Juan Macías, habría recibido un jalón de orejas por el Tata Martino en la reciente concentración que se realizó en el CAR de la selección mexicana Bueno, más bien un jalón de orejas amistoso, como un sermón, pues de acuerdo a la columna de toque filtrado de medio tiempo, el Tata le habría dicho a JJ Macías ¡Cámate por favor! Y que no estuviera tan ansioso con el tema de emigrar a Europa, pues de lo contrario, su juego podría haberse afectado y le habría dejado en claro que después de Raúl Jiménez, él es el delantero mejor posicionado para el ciclo mundialista rumbo a Qatar 2022 Así que, tú tranqui, tronco mi JJ, no comas ansias Y si se estaban preguntando cómo va el proceso para el regreso de las aficiones a los estadios del fútbol mexicano, parece que el tiempo de espera será un poco más extenso de lo calculado Pero aún hay posibilidades de que este mismo torneo se pueda concretar el retorno de los aficionados a las canchas Aunque se esperaba que un porcentaje moderado de las aficiones pudiera regresar a los estadios de la Liga MX para las fechas 13 o 14, de acuerdo al periodista David Medrano en su columna de récord, el plazo para que los seguidores del fútbol mexicano puedan acceder a los estadios tardará un poco más Pues con el alza de casos de coronavirus que se reportaron recientemente en el país, se esperará hasta que los estados tengan el semáforo de riesgo epidemiológico en color verde Para valorar nuevamente el ingreso de las aficiones a los estadios, con lo que de momento se mantiene la esperanza de que los duelos de las últimas jornadas o liguilla puedan contar con un porcentaje moderado de afición en las gradas Pero bueno, más vale esperar a que todo sea seguro, ¿no lo creen, gambeteros? Por su parte, quien no tiene seguridad alguna, pero sobre su continuidad en su equipo, es el delantero uruguayo de los Tigres, Nico, el diente López Pues de acuerdo a información de medio tiempo, fuentes cercanas a Nico revelaron que si el jugador no tiene participación con los Tigres al menos 45 minutos en el duelo ante rayados Nico valoraría salir del equipo felino al final del torneo, por lo que parece que este fin de semana será trascendental para el futuro del ariete charrúa Ay, que se me hace que ese Tigre se quede a chimuelo Eso fue todo por hoy gambeteros, pero antes de irnos quiero preguntarles, ¿cuál partido es el que más les llama la atención del próximo fin de semana? ¿El Cruz Azul contra América o el Monterrey contra Tigres? Díganos en los comentarios y nos vemos mañana con más información Adiós Adiós